Me siento orgulloso de pertenecer a ASS.com Cartagena, estoy participando con un emprendimiento que se llama Easy Carga, el cual nace de la problemática que hay en Cartagena con las empresas consolidadoras de carga y las empresas transportadoras de carga. Primero que todo, en compañía de mi grupo de trabajo, darle gracias a Dios por habernos brindado la oportunidad y de haber sido seleccionado y agradecido también con ASS.com por habernos apadrinado en este proyecto. Nuestras expectativas son de sacar adelante nuestra aplicación y que mañana o en un futuro no muy lejano estar dando testimonio como los miles de emprendimientos que han salido adelante, que han sido patrocinados por ASS.com Cartagena.